Huele de hermoso, de sabroso. Realmente hemos sido afortunados, esta perra. Porque esto tiene tanto... Miren ya, miren la estructura de esto. Miren, eso es pura frambuesa, vean. ¡Grandesa! Claro. Que no quede tan... Ciento los alemanes picando. Despacio. ¿Dónde está el bicho? No, mira. Así es, Ana María. Ya están, ya. ¿Por qué las come una leana María? Oye, no, 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 no. No, 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 no. Mira la frambuesa con hongo.